Bien, buenas noches a todos. Un saludo especial a los miembros de la Miesa Principal y a todos los colegas investigadores que forman parte del catálogo de este año. Es verdaderamente un placer para mí estar aquí, aunque realmente este lanzamiento estaba planificado para que se llevase a cabo en el marco del Congreso que organizó el Decano Caguas para la Facultad de Ciencias, pero no pudo ser posible por motivos que todos conocemos. Entonces, le agradezco directamente a nuestra directora por habernos facilitado estos 15, 20 minutitos que les vamos a robar antes de que procedamos realmente a lo que venimos, que es al reconocimiento de la labor de todos ustedes, los investigadores de la universidad. La razón por la que la doctora Ivette Lorenzana y yo estamos aquí hoy es porque queremos contarles que hemos parido. Hemos parido un hijo que ha sido muy valioso para nosotros porque es el fruto de muchísimos años y esfuerzos realizados y que se llama Centro de Investigaciones Genéticas, que es un centro experimental de innovación de la Dirección de Investigación Científica. Entonces, básicamente esto es un lanzamiento de un centro nuevo con el que nuestra universidad cuenta y qué mejor que celebrar 10 años de reforma que presentar un fruto concreto de esa reforma. Más que discursos, para los cuales no soy bueno, me gustaría entonces contarles en qué consiste este centro experimental. Bien, vamos a empezar brevemente diciendo quiénes somos. Siguiente, por favor. Les decía entonces que este es un centro experimental y de innovación, que ese es el título bajo el cual el reglamento permite la aprobación de centros experimentales y por el código que estoy viendo allí es el centro experimental 2015-001. No sé si hay más, directora, pero por lo menos este fue el primero en ser aprobado en el 2015 y siempre haber aprobado algo por primera vez me parece que tiene su mérito, o sea que es el primero del 2015 al menos. ¿Cómo estamos organizados? Como cualquier estructura social, tiene que tener una estructura bien determinada, pertenecemos entonces a la Facultad de Ciencias y estamos dependiendo directamente del Instituto de Investigaciones en Microbiología, aunque ciertamente la vinculación con la Escuela de Microbiología también es importante, porque los profesores que trabajamos ahí somos pagados como profesores y docentes de la escuela. Entonces, el Centro de Investigaciones Genéticas, como nos hacemos llamar, tiene su propia administración que comparte con el instituto, tiene un coordinador que se llama también director, una gerencia técnica y varios investigadores asociados. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales el centro fue creado y fue financiado? Bueno, realmente el centro fue financiado con un solo objetivo, y es el de ofrecer a la comunidad nacional, por supuesto también a la comunidad universitaria, un facility, unas instalaciones que permitieran establecer relaciones de parentesco. Esto en castellano significa determinación de pruebas de paternidad, como le solemos conocer todos. ¿Por qué cuando me senté en mi escritorio a escribir esta propuesta, surgió en mi cabeza? Porque todos sabemos que esto es de los muchísimos problemas que nos agobian en nuestro país, la paternidad irresponsable. Nosotros desde la Escuela de Microbiología queríamos apoyar a todas estas madres o padres que de alguna manera han sido vulnerados en sus derechos de reproducción o sus derechos familiares, y queríamos ofertar una prueba para dirimir este tipo de conflictos familiares que pudieran establecerse. Hasta este momento, los laboratorios privados ciertamente que lo hacían, pero diferían estas muestras al extranjero. Y también era posible hacerlas aquí, en Honduras, pero a través del Ministerio Público y a través de una orden judicial. Nosotros ahora somos el primer centro nacional que hacemos la prueba en casa. Ya les voy a contar que a unos precios bastante módicos, por si alguno de ustedes está interesado. Dado que los servicios de paternidad o las pruebas genéticas, como les solemos llamar, requirieron de equipo bastante caro, hay que reconocerlo, para los estándares hondureños, entonces, obviamente, lo lógico, lo eficiente sería que una vez teniendo esas instalaciones maravillosas con las que ahora contamos, pudiéramos hacer otro tipo de cosas interesantes con estas mismas infraestructuras y estos mismos equipos. Y, entonces, ahora, como ustedes pueden ver en sus pantallas, tenemos una amplísima oferta, y entre paréntesis, que quiero ampliar a futuro, con más dinero que me va a dar la señora rectora y las autoridades, quiero seguir ampliando la oferta de pruebas diagnósticas, genéticas y moleculares, por supuesto, siempre para apoyar la comunidad nacional. ¿Con qué recursos contamos? Bueno, fundamentalmente, con un espacio físico, que se encuentra en el segundo nivel del antiguo CB, para los que ya no somos tan jóvenes, es decir, del J1. Estas instalaciones que antes ocupaba la extensión, lo que ahora es vinculación, universidad-sociedad, y que fueron absoluta y completamente remodeladas, remozadas con estándares de calidad internacional. Entrar allí es como entrar a un país desarrollado inmediatamente, es decir, cuenta con todos los niveles de bioseguridad y de infraestructura que desearía cualquier laboratorio de otro país. Siguiente. Aquí hago un paréntesis, un paréntesis gordo y de corazón, porque esto se lo tengo que agradecer a esta señora maravillosa que está aquí, que es Doña Julieta Castellanos. Ella, desde el primer momento que yo le presenté el proyecto, ella me dijo, sí, vamos con todo, y no solamente me lo dijo, sino que me lo demostró con el apoyo. Aquí también tenemos a nuestro querido Donato Elvir, que, bueno, hace lo que le dice la jefe, así que tenía que hacerlo, pero bueno, digamos que el mérito lo tiene la señora rectora. Doña Julieta nos apoyó desde el primer momento, de forma decidida, para la construcción y el equipamiento de este centro de investigaciones genéticas. Así que, es un parto colectivo, no solo mío y de mi equipo de colaboradores y de los otros investigadores, sino que también es un parto también de la señora rectora. Y, siguiendo con este paréntesis gordo, y como es muy difícil poder hablar directamente de tú a tú, así con nuestras autoridades, uno que es gato, pues no tiene tanto acceso a las autoridades superiores, yo quisiera, y como es un congreso, y en los congresos se proponen cosas nuevas, ideas nuevas, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera proponerles a las autoridades para que lo tuvieran en consideración, humildemente lo propongo, como usuario de los servicios de la dirección, es que, siguiendo el ejemplo de la Universidad de Costa Rica, que es la mejor universidad centroamericana, le duela a quien le duela, esta universidad, que tiene más o menos el mismo tamaño que la nuestra, cuenta con 34 centros de investigación, como este que estamos hoy presentando. Tiene 13 institutos de investigación muy poderosos, y 15 estaciones experimentales. ¿Cómo logran crecer tanto ellos en investigación? Porque tienen una estrategia de fondos concursables. Nosotros ahora tenemos becas de investigación para comprar reactivos, insumos, pagar giras, etc. Pero, ¿cómo hacemos los investigadores para optar a financiamiento gordo? Y me refiero a las ciencias duras, que son caras, física, química, biología, microbiología. Yo ahora mismo, con el centro de investigaciones con el que contamos, si no tengo fondos frescos, gordos, a futuro, me voy a quedar así, estancado en los próximos 10 años. Y en 5 años estaremos obsoletos. Entonces, mi propuesta concreta es considerar la posibilidad de establecer algún tipo de beca o fondos concursables para que los investigadores, por mérito y demostrando contra evidencia, nos ganemos una buena plata para comprar un buen equipo, por ejemplo, como los que tienen aquí en Ciencias de la Salud, de tomografías y resonancias y equipos bonitos. Me parece que esto debería ser sistematizado. Cierro el paréntesis gordo y termino con el abuso de la confianza de haber permitido esto. Bien, más recursos, lo que ustedes ven ahí, seguro que no entienden nada, pero son equipos de punta, maravillosos, estupendos, que no los tiene casi ninguna otra universidad en Centroamérica. Y he puesto en rojos autosostenibilidad porque, como coordinador, mi interés es de que todo lo que se haga ahí sea autosostenible. El señor Donato me felicitará por esta idea. Porque no queremos seguir consumiendo fondos públicos, sino que queremos generar, y lo estamos haciendo de hecho, fondos para poder reinvertirlos en los mismos recursos que requerimos. Y así estamos funcionando ahora mismo. En cuanto a personal, pues, solamente quiero decirles que estoy sumamente orgulloso de que ahora mismo el centro apenas empezó a funcionar en enero, aunque bajo, bajo, porque todavía nos faltan ciertas aprobaciones administrativas, pero solamente tenemos seis, siete meses de trabajar. Y ya contamos con 18 investigadores asociados, permanentes o temporales, profesores y estudiantes. Esto se dice rápido, pero no es fácil de lograr. 18 investigadores ya están haciendo sus proyectos allí, en el Centro de Investigaciones Genéticas. Siguiente, por favor. Bien. Esta es otra cosa de la cual nos sentimos muy orgullosos. Como decía la doctora Enríquez, la historia, por lo menos en nuestra escuela, ha sido de feudos. Los investigadores que han habido tienen su propio feudo. Y esto es mío, y este equipo es mío, y nadie entra aquí porque esto es mío. Uno de los objetivos de este centro de investigaciones es que lo pueda utilizar todo el mundo que lo necesite, que lo quiera. Profesores, estudiantes, universitarios, extrauniversitarios. Y de hecho, ustedes pueden ver una foto maravillosa ahí, de un grupo que nos vino a visitar de una universidad estadounidense. Es decir, es un centro que lo puede utilizar cualquier investigador que requiera de nuestras infraestructuras. Es un cambio de paradigma. Se compra fácil una máquina, pero se cambia muy difícil un pensamiento y una forma de pensar. Servicios que prestamos. Servicios de paternidad, legales, a través del consultorio jurídico gratuito, no legales, motu proprio, por deseo de las personas de dirimir una situación familiar irregular. Y aprovechando las infraestructuras, les decía entonces que tenemos ya una larga lista de posibles diagnósticos genéticos y moleculares que estamos ofertando a la comunidad nacional y por qué no internacional. No me voy a detener porque son cosas muy técnicas. Seguimos adelante. Bien, aprovechando ese equipo, entonces, no solamente prestamos servicios, que fue para lo cual la señora rectora nos financió el proyecto, sino que hacemos investigación básica y aplicada. Ya de hecho, hace una semana acabamos de publicar el último paper que se realizó allí, en nuestro centro de investigaciones genéticas. Y otra cosa importante es que a futuro queremos ser un centro que permita la formación a nivel de posgrado, por ejemplo, en el tema de la genética forense, con tanta violencia, ¿verdad?, de la que ustedes nos hablaban hace poco, tanta muerte, tantas necesidades que se tienen, el Ministerio Público está hasta acá. Nosotros también podemos colaborar para apoyar a la formación de nuevos genéticos forenses que el país hasta este momento no puede formar localmente. Y los dejo con la doctora Ivette Lorenzana porque ella nos va a hablar de cosas que yo no manejo tan bien y además ella es cofundadora del centro de investigaciones. Así que muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer la oportunidad y la invitación, agradecerles a ustedes, la audiencia, tanta paciencia. Yo soy la última charla, entonces me siento obligada a ser corta y con toda la introducción de mi colega, pues va a ser fácil. Antes que nada, a las autoridades, agradecimiento por esta oportunidad que se nos ha brindado a ustedes, ¿verdad?, por escuchar y poderles compartir lo que nosotros hemos estado haciendo y gracias a tener este centro se ha podido lograr. Ya Gustavo hizo la introducción, solo decirles que nosotros como grupo de investigación de virología, nos unimos al barco y nos casamos con Gustavo para este parto cuando supimos que había un interés de la autoridad, de la rectoría para aprobar la adquisición del secuenciador, que es el analizador genético que habló Gustavo, cual que es el equipo más caro. Y nosotros habíamos estado trabajando por muchos años bajo la cooperación sueca en pruebas, en estudios, mejor dicho, de resistencia del VIH hacia los antirretrovirales. Y para hacer esos estudios, incito, nada más y nada menos que se ocupaba un secuenciador genético. Entonces dijimos, bueno, y si va a estar este secuenciador en este centro, no podemos nosotros montarnos en el tren. Y así fue. Y así fue que nace, ¿verdad?, nuestro casamiento y ya les contaré lo que se ha logrado gracias a esa iniciativa y al apoyo, ¿verdad?, decidido de las autoridades. Bueno, yo hablaré en nombre del grupo de virología. La siguiente voy a ser bastante corta. Este grupo de virología, entonces, se une al centro de investigaciones genéticas que está adscrito al Instituto de Investigaciones. Contamos con cuatro investigadores que son todos docentes de la Escuela de Microbiología, con una vasta experiencia en el área de virología, con dos estudiantes de TESINA, que son estudiantes que tienen excelencia académica y que pueden optar por hacer un trabajo de investigación en vez del año de servicio social, y dos personas que son un personal técnico y auxiliar. Este es el grupo de docentes, investigadores y los dos estudiantes. Los servicios que prestamos y con los que nos inauguramos fue nada más y nada menos con atender el brote epidémico de Zika, porque ya nosotros teníamos años, ¿verdad?, de estar trabajando en dengue y chikungunya. Entonces, se declaró la emergencia nacional, que todos conocen, el primero de febrero de este año, y pues dijimos, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena en el diagnóstico de Zika. Y déjenme contarles que a la fecha se han realizado, y son mis colegas las campeonas que hacen estas pruebas, más de 600 pruebas aquí en la universidad. Ahí, como dice Gustavo, se molestará Don Donato, pero son gratuitas. No hay manera que le podamos cobrar a una embarazada para que sea una prueba de Zika. Y eso sí me van a disculpar, así tiene que seguir siendo. Disculpe, señora rectora, pero yo creo que me va a acompañar. Entonces, y pues ha sido realmente muy gratificante para nosotros tener esa capacidad de dar respuesta a una problemática de país que es realmente una tragedia, ¿verdad? Luego, otros proyectos que están en proceso es la famosa, lo que inició la realización de las pruebas de resistencia del VIH a las drogas ARV. No voy a entrar en detalles. Como dice Gustavo, esta presentación estaba bastante larga, bastante extensa, porque era en otro contexto, ¿verdad? De un congreso de ciencias. Lo que eso significa es que un paciente que está en tratamiento con drogas ARV puede tener la posibilidad de saber si el virus que él porta es sensible o no a las drogas que está tomando. Eso puede cambiar la vida de una persona, puede prolongarle, y sobre todo, además de prolongarle la vida, le puede dar una calidad de vida mejor. ¿Por qué? Porque va a permitir que el clínico le dé la terapia y la droga que realmente es efectiva en cada caso. Vamos a pasar esto rápido. El diagnóstico de arbovirosis, que es lo que nosotros hacemos. La siguiente. Pues, trabajamos en el diagnóstico de Zika, básicamente, y colaboramos también con otras instituciones, como son el CDC y la Universidad de Texas en Galveston. La siguiente. Nosotros teníamos años, ¿verdad?, ya de estar haciendo el diagnóstico serológico y molecular de dengue y de chikungunya desde el 2014 y ahora de Zika. La siguiente. La prueba de resistencia de las drogas ARV, que ya lo mencioné, podemos avanzar. Para solamente, sigamos, por favor, porque esto es bastante, no los quiero aburrir, teórico, demasiado. Este es el método de cómo se hace, ¿verdad?, cómo se detectan las mutaciones en el virus del paciente, que tampoco lo vamos a ver. Esto es cómo se leen los patrones del virus. Las aplicaciones, pues, como les dije, básicamente es para guiar la terapia de un paciente que está infectado con el VIH. Tenemos otros proyectos a futuro, y para eso yo también no voy a desaprovechar la oportunidad de pedirle a las autoridades que nos acompañen, porque queremos desarrollar la tipificación de HLA. Esto, ¿para qué se utiliza? Para saber si una persona, por ejemplo, puede recibir el trasplante de órgano de otra persona. Eso no se realiza en la actualidad en el país. Y ahora, en estos precisos momentos, adelante, tenemos una colega que está haciendo estudios, la siguiente creo que sale ella por ahí, está haciendo estudios gracias al programa de las macro universidades, porque sí, en la universidad ya existen, ¿verdad?, modelos exitosos que se pueden utilizar para la formación de estos investigadores. Esta colega está ahorita justamente en México haciendo un entrenamiento para ser capacitada en tipificación HLA, que tiene aplicación para trasplante de órganos, pero que en el caso nuestro lo queremos estudiar, porque tiene muchas otras más aplicaciones, para definir ciertos aplotipos que están asociados con susceptibilidad o resistencia al VIH. O sea, ¿por qué hay gente que progresa más rápidamente al VIH y otra no? Entonces, todo eso está en la genética, por eso estamos también dentro del centro de investigaciones genéticas y estamos a futuro queriendo desarrollar esa área. Otra área, y con esta ya voy a terminar, es la citometría de flujo. Nosotros, la siguiente, la siguiente, por favor, una, dos más, creo. Bueno, eso, esa, o esa. Nosotros obtuvimos la donación, porque hay también experiencias exitosas de colaboración, de este equipo maravilloso que cuesta aproximadamente 1.5 millones de lempiras, de la naval de Estados Unidos. ¿Y por qué nos lo donaron? Porque nosotros tenemos ocho años de historia de estar colaborando con ellos en estudios de investigación. Ellos querían modernizar su equipo, no lo querían botar a la basura y nos dijeron, si ustedes pagan el envío, nosotros se lo donamos. ¿Qué se puede hacer con el citómetro de flujo? Nosotros nos interesaba por el tema de VIH. Se puede hacer el conteo de los CD4, que es cuando que se monitorea cómo el paciente está inmunológicamente hablando. Pero esto abre un abanico de posibilidades enorme, porque en este equipo se pueden hacer, y sé que aquí está el doctor Peña y le va a interesar, se puede hacer la clasificación de leucemias. En la actualidad, creo que el centro de cáncer de Macallejas tiene un equipo, pero sería fabuloso que la universidad también se pueda proyectar y pueda hacer no solo investigación, sino que a la par vinculación a través de todos estos recursos. ¿Cuál es mi mensaje final? Mi mensaje final es que este es un centro de excelencia, que se ha formado gracias a una decisión política que tomó una persona, que creyó que esto valía la pena y que yo creo que en los siete meses que tenemos de haberlo iniciado, no hemos defraudado esa creencia. Muchas gracias. 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 Gracias.